Y en Ayacucho las lluvias causaron el desborde del canal de irrigación del río Cachi. Este importante canal abastece de agua a la ciudad y sus alrededores. Veamos la nota. Esta vez las fuertes lluvias ocasionaron el derrumbe de un cerro cerca al centro poblado de Chupas, distrito de Chiara en la región Ayacucho, causando el desborde del canal de irrigación del río Cachi. La Municipalidad de Huamanga envió a personal a remover parte de lodo y tierra que ha afectado grandes extensiones de terrenos de cultivos. La situación es que este cerro que veo que está hacia el fondo se ha deslizado y ha tapado el canal de Cachi que alimenta a la laguna de Chaza. Por eso es que ya podemos mover esta laguna y por lo tanto vamos a tener que hacer la limpieza correspondiente. La pérdida de muchos sembríos llega a casi 20 hectáreas, según manifestó el vicepresidente de Comisión de Regantes del Centro Poblado de Chupas. Cantidad de terrenos, terrenos y fíjate ahí en la pampa también casi 2 hectáreas de tarwe, después acá papa, arveja, todo y más abajo también así igualito, aproximadamente unos 20 hectáreas afectadas en este momento cultivos. Pese a la ayuda recibida, el peligro no termina en este sector de Chupas, porque según los comuneros hay áreas debilitadas que en los próximos días podrían generar algún daño no solo al canal, sino también a la carretera que se encuentra cerca.